El silencio es un ruido, un gran ruido que no molesta, es el mayor de los gritos que damos, un grito con el que no asustamos, estoy instalado en el silencio, en lo más ruidoso de su centro, en lo más esplendoroso de un minuto, en lo más bello de un momento, estoy hablando con la nada, en un silencio lleno de palabras, que suenan en ecos interminables, un silencio de paz y muy deseable. El silencio es un ruido, un gran ruido que no molesta, es el mayor de los gritos que damos, un grito con el que no asustamos. El silencio desborda la vida, llena las almas de esperanzas, abre la puerta a la paz, cierra los oídos al gritar. El alma se desborda en armonías, la música te suena fuerte dentro, una canción es más bella en realidad, cuando la cantas callada y en libertad. El silencio es un ruido, un gran ruido que no molesta, es el mayor de los gritos que damos, un grito con el que no asustamos. Estoy instalado en el silencio, es lo más ruidoso de su centro, es lo más esplendoroso de un minuto, es lo más bello de un momento. Estoy hablando con la nada, en un silencio lleno de palabras, que suenan en ecos interminables, un silencio de paz muy deseable. El silencio es un ruido, un gran ruido que no molesta, es el mayor de los gritos que damos, es un grito con el que no asustamos.